Ok chicos, vamos con De La Panamá Podcast, entonces un podcast que habla sobre fitness, salud y deporte en general. Hoy tenemos un súper invitado, entonces Rodrigo González, experto chicos en innovación, en experiencia y tenemos Alberto acá, nuestro coach aquí con nosotros. Y prácticamente me va a decir Mika, pero que se entra con el fitness y la salud o el deporte y vamos a hablar hoy sobre la salud de la empresa, hoy de la economía. Hey, ¿cómo estás? Este podcast te está brindando de parte de De La Panamá. Y si, nosotros nos empujamos y queremos que conoces nuestra súper plataforma de entrenamiento online. Vas a tener más de 600 workouts en video que puede hacer 24 su 7, ma también 5 clases cada día con nuestro team de expertos que te esperan para lograr tus objetivos. Te hacemos también una inbody cada mes y una llamada con nuestro coach de 30 minutos para juntos armar un plan y lograr tus objetivos. Entonces visita de una nuestra página web www.delapanama.com Y si quieres entrenar súper cómodo, con estilo y sentirte bien en tu ropa de entrenamiento, visita también nuestra página web www.delapanama.store donde tenemos nuestra línea de la activewear para mujeres y para hombres para sacar tu 100% en cada entrenamiento. La economía de la innovación, como usted sabe ahorita estamos como 8 meses desde la fecha que seremos gimnasio y varias actividades. La economía está como poco a poco empezando y tenemos, en De La Panamá tenemos un montón de emprendedores o gente que tenía un trabajo, y llegó ahí la amiga Gwen. Un montón de clientes que estaban trabajando en una empresa, de repente cerró la empresa o decidieron de ellos cambiar vida y crear su empresa o actividades. Entonces, antes de todo, Rodrigo, preséntate, explica un poquito todo, porque es un genio, entonces explicar un poquito todo lo que está haciendo, qué hizo, porque le puedo asegurar chicos que nos aprendemos muchas cosas y vamos a discutir sobre, a hablar sobre esto. Gracias Mica, gracias Alberto. La verdad que podemos hablar de todo un poco menos en mi snatch, y a esa responsabilidad de Alberto. No, vamos bien. Sí, vamos bien. Vamos bien. Qué lucha. No, mira, yo he estado trabajando en temas de innovación y transformación digital ya desde hace varios años atrás, en diferentes empresas, y en los últimos años en la banca. Más o menos en febrero tomamos la decisión de abrir nuestra propia empresa, ya muy dedicado específicamente a ayudar a empresas y emprendedores a desarrollar modelos de negocio y experiencias con clientes que fuesen realmente innovadoras y estuviesen realmente enfocadas en sacar lo mejor de lo que tenemos y darle a los clientes la mejor experiencia posible. Entonces, hemos estado en eso, la verdad que inclusive durante pandemia nos ha ido bastante bien, muchas empresas han tenido que transformarse, muchas personas han tenido que innovar, entonces han ido buscándonos en ese sentido. Además, nos dedicamos a dar clases en la Universidad de Aden, yo soy el director de la carrera de Business Analytics en Aden, y además doy la clase de Digital Transformation, entonces estamos haciendo todo un poco, todo un poco, la verdad. Esto está súper, está súper chicos, y vamos a hablar de muchas cosas, porque imagino que lo interesa ahorita todo, estábamos hablando ahorita antes del podcast, que muchas actividades tuvieron que cambiar, entonces durante el COVID cambiar y ponerse entonces mucho más en el digital, está siguiendo, está explotando. Hace un año yo no sabía que era Zoom, ahorita hay algo que usamos miles de veces al día, ahorita tiene mucha plataforma de pago. Imagínate a mí que yo era un poquito con la tecnología, ahora ya estoy monstruo, ya manejando un poco aplicaciones y eso. Todo está creciendo, y pienso que va a crecer mucho más, y ahorita la parte física de la empresa, va a ser siempre un poquito más difícil de aesvilupar, porque todo está creciendo. Va a terminar siendo un complemento sin duda alguna, mira, lo importante es entender que, esta no es la primera vez que algo así pasa, esto no es nuevo. Nosotros, en la historia de la humanidad, hemos sufrido muchísimos cambios, desde que el hombre descubre el fuego y se revoluciona todo, después la creación de utensilios, después la revolución industrial, y así nos hemos ido moviendo, después el desarrollo de logística, donde el mundo se globaliza, donde se hace más eficiente el transporte aéreo, marítimo y terrestre. Entonces, son cambios que se han dado. El tema es que cuando nos toca a nosotros, nosotros, en plena edad productiva, lo sentimos muy de cerca. Esto ha sido un poquito agravado, o acelerado por una pandemia, pero era algo que ya se veía venir, ya las empresas empezaban a preparar, algunas con un poquito de incrédulos, pensando que era algo que iba a demorar mucho, y apareció la pandemia, se le doy todo. Y con eso nos dimos cuenta, que podíamos ser más eficientes, que podíamos hacer las cosas rápido, específicamente los gobiernos, los gobiernos no tenían nada digitalizado, y en cuestión de tres meses, ya tenían plataformas andando. Cosas que tomaban a veces cuatro o cinco años en hacer, tomaron tres meses. Entonces, empezamos a entender algo diferente. Pero no es la primera vez que pasa, es una necesidad que tenemos de transformarnos, utilizando nuevas tecnologías, a través de cómo va evolucionando también la aspiración de las personas. Yo creo que las partes físicas van a seguir andando, solo que van a ser un complemento, una experiencia digital que esperan las personas. Yo sí no soy fatalista, no creo que va a desaparecer todo lo físico, no creo que las computadoras van a gobernar el mundo, no creo que la inteligencia artificial va a pensar más que un ser humano, pero creo que van a ser complementarias a lo que nosotros vamos a hacer. Las computadoras jamás van a poder ser creativas, jamás van a poder ser curiosas, jamás van a poder pensar de una manera distinta a como pensamos nosotros. Entonces, no lo van a lograr. O sea que ahí es donde nosotros realmente tenemos que enfocarnos mucho, específicamente en todas las carreras o rubros que tengan que ver con la creatividad y el desarrollo humano, que eso es lo que las computadoras jamás van a poder reemplazar. Totalmente. Y hablando de la creatividad, yo te conocí con un tratado adicional antes de una IGTV que daste por la universidad, que estaba súper interesante, donde estaba hablando de la experiencia. Así es. Y la experiencia, como tú estás diciendo, el humano tiene esta facultad y creatividad y curiosidad para cómo crear esta experiencia. en muchos lugares ahorita se está enfocando, como tú estabas hablando en la IGTV, estaba hablando que los restaurantes que ahorita no se debe enfocar a llevarte un plato de comida bueno en la mesa, pero crear toda una experiencia en torno al plato del momento que tú vas a entrar en la tienda. O ahorita también en delivery porque mucha gente ahorita está haciendo comida en casa y va a ser la diferencia. Cuál es lo que te va a llevar esta experiencia hasta tu casa. Y con lo que estamos probando poco a poco con Delab, siempre fuimos enfocados en la experiencia, desde cuando la gente entraba por la puerta de Delab hasta que salía. Entonces cobrando todos los detalles, la experiencia al 100%. Y ahorita nuestro trabajo desde marzo es probar a crear esta experiencia que puede ser diferente porque estamos en una plataforma diferente, pero siempre enfocarnos en la experiencia del cliente para dar más valor al cliente. Entonces nos voy a hablar sobre un poquito... Sí, claro. Mira, Mica, lo que pasa es que las necesidades básicas ya el ser humano las cubre. Si tengo hambre, ¿cómo? Si tengo sed, ¿tomo? Si quiero salir a correr, salgo. Ahora lo que buscamos es algo más. Ya nosotros básicamente las necesidades esenciales las tenemos cubiertas y sabemos cómo cubrirlas. De hecho, cuando tú vas a un restaurante que realmente te gusta, tú no vas porque tienes hambre. Tú vas porque quieres vivir una experiencia que te trae algún recuerdo, que te genera algún sentimiento, que te genera algo diferente, algo distinto. Entonces ahí es donde nosotros realmente tenemos que enfocarnos. Por eso es que a la gente le gusta mucho el postre. Porque, a ver, genera un cambio hormonal en tu cuerpo que al final te da una experiencia. Sí sabe bien, pero no necesariamente te lo comes porque tienes hambre. Entonces, por eso utilizaba mucho el ejemplo de los restaurantes, pero así es todo. Ya nosotros buscamos experiencias. Y, por ejemplo, quienes hoy hemos podido entrenar en casa, o hemos tenido la facultad de armar un lugar para entrenar en casa, nos hemos dado cuenta que esa necesidad básica está cubierta. Pero sí nos va a hacer falta alguna experiencia adicional. Por ejemplo, yo tengo la necesidad básica de entrenamiento en casa. Yo sigo la rutina de Marco Fili. Pero a mí me hacía falta la experiencia del levantamiento y mejorar mi levantamiento. O sea, no podía ser solo. Y ahí es donde, por ejemplo, entraría en Comalberto y te brinda esa experiencia. Y es por lo que ya nosotros estamos dispuestos a pagar. Ya por lo básico no, sino por aquella persona o aquel comercio o aquel servicio o aquel producto que te genere un valor agregado a lo que tú ya tienes. Entonces, todos los modelos de negocio, sin duda alguna, van a cambiar. Van a cambiar porque, a ver, lo que la barra no la suben, inclusive industrias que no tienen que ver con nosotros. Lo que pasa es que si yo en Amazon tengo una experiencia buena, entonces yo espero que mi gimnasio, mi banco, mi restaurante, el servicio de mi casa, el servicio de mensajería, me den exactamente la misma experiencia. Entonces, no estoy dispuesto a negociar esa experiencia. Y ahí es donde nos tenemos que empezar a mover. Y no es porque Amazon es Amazon. Es porque Amazon me dio una experiencia. Y ahora yo la quiero seguir viviendo. Entonces, el nivel está ya alto. Y va a seguir subiendo. Totalmente. Sí, está subiendo cada día. Entonces, después va a ser como seguir a empujar esta experiencia por toda la empresa. Tú que entonces da clase y qué consejo entonces una persona, porque lo que pasa es que mucha persona ahorita están como un poquito esperando que la situación pasa y están como un poquito perdidos. Mucha gente está perdida con la tecnología. ¿Cuál es el primer step que tú podías decir a una persona que tiene una empresa que necesita cambiarse en el mundo digital, enfocarse en la experiencia? ¿Qué le puede llevar para empezar? Mira, esto es sencillo. Yo no soy fatalista, pero las cosas no van a cambiar, no van a mejorar. Yo creo que esto... A ver, mejorar sí, pero no van a cambiar, no van a volver a lo que solemos llamar normal. De hecho, yo soy muy apático a hablar de la nueva normalidad. Porque si lo que había antes era normal, estamos bien jodidos. Porque el mundo estaba bien jodido para llamarlo normal. Yo, de hecho, me niego a decir que lo que teníamos antes era normal. Yo espero que no sea normal. Pero bueno, habiendo dicho eso, dos consejos muy básicos. El primero, generar experiencia es muy fácil. Nosotros para eso armamos en la compañía, y no tienen que buscar a alguien que lo haga, lo que van a decir ustedes. Algo que se llama Customer Journey Map. Y es el journey o la travesía del cliente a lo largo de la relación con una empresa, con un producto o con un servicio. Cuando tú creas eso, tú te sientas, identificas qué hace el cliente desde que tiene una necesidad hasta que sale con el producto o termina de consumir el servicio. Y ves los diferentes puntos que tienes con ese cliente. Y ahí tú puedes encontrar los puntos de contacto, los momentos de verdad y los puntos de dolor del cliente. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, bueno, el cliente llega del app y le toca pagar. Ese es un punto de contacto. En el momento que él decide pagar, es el momento de la verdad. Y si hay un punto de dolor, es porque de repente, por ejemplo, tú no aceptas visa, por decir algo, y el cliente solo tiene visa. Entonces, tú identificas que hay un punto de dolor y entonces tú generas una solución para todos los clientes como él, eso se llama arquetipos, que pueden tener visa. Que más o menos tienen las mismas condiciones. Entonces, te enfocas en eso. No necesariamente es transformar la experiencia entera, sino empezar transformando los puntos de dolor y los momentos de verdad de ese cliente a lo largo de la relación contigo. Y lo otro, con la tecnología no se preocupen, chicos. Yo veo mucha gente preocupada por digitalizar la tecnología. La tecnología es un método de entrega de un servicio. ¿Ok? La tecnología no lo es todo. Tú puedes tener un Ferrari tecnológico, pero un producto muy malo y la gente no lo va a consumir. Cierto. O puedes tener un... Yo siempre le digo a la gente, es como tener un Ferrari y no saber manejar. No tiene sentido. La tecnología es un método de delivery de un producto o un servicio. Tú lo que te tienes que enfocar es en la creación del producto, la entrega del servicio y buscar cómo, a través de tecnología o no tecnología, tú entregas ese servicio para cumplir con la satisfacción del cliente. No es agarrar y digitalizar una experiencia. No es tener un app. No es tener todos los medios de pago. Es poder facilitar la interacción con tu producto a través de la tecnología. Si nosotros nos enfocamos en la tecnología como punto final, estamos muy equivocados. La tecnología es un vehículo para ir de punto A a punto B. Pero tu meta debe ser punto B. No tener todas las ventajas tecnológicas. Yo siempre le explico a la gente cuando identificamos esto. Yo te digo a ver, Mika, ¿qué quieres? Entonces tú me dices, bueno, yo quiero un carro. Yo te digo, no, tú no quieres un carro. No, si yo quiero un carro. Pero no, tú no quieres un carro. ¿Tú qué quieres? Bueno, es que yo necesito ir de mi casa de laptop todos los días. Bueno, entonces tú necesitas moverte de un punto a otro. Tú no necesitas un carro. Tu necesidad puntual no es el carro y esto es importante que sepamos identificar cuál es la necesidad de la persona. Porque entonces yo puedo construir un carro a Mika. Me demoro 12 meses, un año, le entrego su carro. O ya no lo quiere. O ya compró otro. O se compró una bicicleta. O se compró una bicicleta. O le doy el carro y me dice, hay mucho tramo. Porque yo asumí que su necesidad era el carro. Y su necesidad es ir de punto a punto B. Entonces yo que le digo, ok, Mika, si tu necesidad era de tu casa de lado. Tú dices que necesitas un carro, yo te voy a dar en dos semanas una patineta. Te lleva. No te va a llevar cómodo. No es el mejor vehículo, pero ya yo le estoy solucionando sus problemas. Mientras que él anda en su patineta, yo tengo interacciones con Mika y le digo, oye, ¿cómo te va a ir? Me dice, y me cuesta controlarlo un poco. Si tuviese así tipo scooter, un timoncito, me gustaría. Entonces yo le pongo un timón, se lo entrego. Y él va. Y me dice, oye, ya me estoy cansando mientras yo le estoy construyendo una bicicleta. Y le entrego la bicicleta. O sea que durante todo el tiempo que yo me hubiese demorado sin darle una solución. Claro. Para traerle el carro, ya yo le estoy solucionando desde el día cero. No de la mejor manera, pero le estoy solucionando porque su necesidad no era tener un carro, era moverse de un punto a otro. Y puede ser que cuando le entregué la bicicleta me diga, sabes que ya no quiero carro. Me siento súper cómodo. A mí me pasa con el levantamiento siempre. Porque cuando la gente quiere llegar a un punto, obviamente yo analizo y yo digo, obviamente él quiere llegar hasta allá, pero él no sabe hacer esto. Entonces yo primero tengo que llevarlo hasta acá. Después lo llevo hasta acá. Después lo llevo hasta el punto. Y cuando llego a ese punto, la persona me dice, quiero hacer más. Claro. Es un tema de expectativa. Otro ejemplo que uso y a la gente le gusta mucho el ejemplo es porque entienden más fácil. Cuando los creadores de WhatsApp hacen WhatsApp, no lo hacen porque se les ocurre que sería muy cool tener una plataforma para chatear. Ni cerca. Ellos identificaron un problema y era que el 95% de la población mundial en aquellos momentos utilizaba una plataforma que era BlackBerry. y la única manera de comunicarse era a través del BlackBerry Pin. Si no lo tenías que hacer a través de SMS y te costaba dinero. Pero ellos dijeron, hay un 5% de la población que no tiene BlackBerry y que está también necesitando comunicarse, pero además ellos identificaron dos desarrollos muy pequeños, Android y iOS que venían saliendo. Ellos dijeron, ellos van a empezar a ganar cuota de mercado y esa cuota de mercado va a necesitar comunicarse entre ellos y con gente que tiene BlackBerry. BlackBerry no abre su tecnología, no abre su plataforma, lo sigue manteniendo con BBPin y ellos sacan un chat para que la gente le comunique. No era porque se les ocurrió, era porque había una necesidad. ¿Y qué pasa? Cuando salió WhatsApp no se linkeaba a tu agenda de teléfono, no podías mandar emojis, no podías subir fotos. Era solo un chat donde tú tenías que poner el número de teléfono a la persona, la persona te aceptaba y ahí empezaba a chatear porque ellos decidieron salir con algo básico. Si hubiesen esperado salir con todo, todavía estuviésemos esperando que saliera WhatsApp. Por eso es que va viviendo evoluciones y desarrollos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. No es salir con todo, es identificar. Eso se llama Minimum Viable Product o Producto Mínimo Viable. Tú identificas eso mínimo que cumple las expectativas. Lo mínimo, la patineta. No es el 100%, pero él no quería un carro, él quería ir de un punto a otro y la patineta la va a llevar. WhatsApp. Ellos necesitan chatear, después le meto todo. Vamos a ponerlos a chatear y después voy construyendo sobre eso y se convierte en un monstruo. Y al final mató a los berries. Pero es lo que pasa cuando tú pretendes ser dueño de tecnología. No puedes ser dueño de tecnología. La tecnología es muy fácil de copiar, muy fácil de desarrollar. Entonces, no pretendas que tú vas a ser el dueño del conocimiento tecnológico. Le ha pasado a Mac, ya las computadoras, los otros computadores empiezan a copiar los modelos, los sistemas operativos, igual a Windows, igual a todo. O sea, es muy fácil de copiar. Entonces, no pienses que tener una plataforma cerrada y exclusiva te va a salvar del resto del mercado. En algún momento alguien te va a llegar y lo va a hacer más barato, más bonito y mejor. Entonces, es mejor abrirla, que todo el mundo coopere a tu plataforma, le añada sabor a tu plataforma y valor. Como lo estás haciendo tú con la cocina. tú no eres chef, tu negocio es crossfit, pero es un complemento. Entonces, le agregas valor y eso agrega valor. ¿Por qué? Porque no dijiste ahora yo voy a cocinar. No, voy a buscar a alguien que lo haga, vamos a compartir el negocio, pero ¿sabes qué? Es mucho mejor tratar de hacerlo yo solo, porque si no, alguien te lo va a copiar, alguien te lo va a quitar. Entonces, tener plataformas abiertas también es sumamente importante. Súper interesante, tengo varios puntos donde quiero regresar después. Tú puedes pasar aquí hasta la noche. A mí me gusta, tú sabes. Me interesa un montón y por eso quería hacer un podcast contigo. Prácticamente, cuando dijiste la cosa de Whatsapp, de no salir con todo, eso me siento como yo en esto, porque yo soy una persona que me gusta la cosa como que sale perfecta, porque por un falta de confianza, como tú, te has miedo que tu cliente te dice coño, me esperaba más. Entonces, esto como miedo, esta falta de confianza, hace que siempre espera, 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 pero nunca el producto va a ser perfecto o siempre va a decir coño, voy a añadir esto. Entonces, ¿qué cosa puede decir a la persona, no sé, como yo en este caso, que siempre quieren salir con todo y que a la fin se puede que nunca salen o que una otra persona sale antes como dijiste con algo algo simile o todo? El problema es que la gente sale antes porque tú te demoras en salir perfecto. Hay un tema de timing y un tema de time to market. Lo que tienes que hacer es identificar la necesidad. Por eso te digo, yo me pude haber ido a construir tu carro y te iba a llevar de un lado a otro pero en verdad tu necesidad no era el carro, era moverte. Entonces, todo el mundo quiere construir el carro porque inclusive el cliente no siempre sabe qué quiere. Por ejemplo, ¿cómo comencé yo a armar mi gimnasio? Ya yo tenía mi barra, compré unos discos de 10 y unos discos de 45, no tenía rack, después un kettle, después unas mancuernas y fue armando poco a poco. A ver, me hubiese gustado tener un box armado, sí, pero he ido construyéndolo de acuerdo a mi necesidad y lo otro es que no subestimemos al cliente. La ventaja de todas estas plataformas es que al cliente le encanta probar, le encanta probar y dar su opinión. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿cuántas veces WhatsApp, Facebook, más que todo, no han sacado nuevos modelos de aplicaciones y han regresado porque lo sacan? La gente dice, oye, no me gustó, no me siento cómodo y echan para atrás y no hay problema o la gente dice, ¿sabes qué? Me gustaría que el botón de búsqueda estuviese en la parte de arriba a la derecha y ellos lo recogen y lo van construyendo y no pasa nada. O sea, eso inclusive te ayuda porque si no estás construyendo en base a tu necesidad. Entonces, lo que para ti es perfecto para otra persona o es mucho o es poco. Entonces, tú no eres el objetivo, tus clientes son el objetivo y tú les tienes que preguntar y tienes que identificar qué necesitan para comenzar e ir entonces alimentándolo de ahí. Tienes razón porque siempre nosotros entonces empezamos a poner la plataforma de The Lab Gym Delivery en la página web solo disponible en la página web. Después empezamos a ponerla en Instagram con los workouts entonces con un grupo privado donde la gente podía ver los workouts y de repente estaba más fácil porque estaba aprendiendo Instagram y había ya el workout no necesitaba ir en la página web hacer el login buscar el Word después empecemos a mandar cada día la newsletter con todo el Word el botón para entrar en la clase y de repente mucha gente está en la newsletter o Instagram y la página web casi no se usa porque como falta tiempo y ahí regreso a un punto que dijiste antes que estaba súper interesante que estaba diciendo como facilitar la experiencia del cliente y Amazon lo están haciendo súper bien siempre facilitar como el cliente no quiere gastar energía como perder dos segundos quiere siempre todo fácil la inmediatez es lo que es y les explico algo la magia que han tenido las plataformas como Instagram es no hacer que el cliente tenga que salir a buscar la exponencia a otro lado ¿qué pasa? y por eso los bancos y todo el mundo ya se está metiendo en Facebook Banking y en Google Banking y en todo esto ¿por qué? porque yo tengo que hacerte salir de una plataforma de preferencia tuya para que consumas mi producto o servicio mejor a través de un API o una plataforma abierta yo me conecto como están haciendo ustedes con Instagram y la persona que está en Instagram todo el día porque está en Instagram todo el día ahí mismo se sirve lo que ustedes no tienen que ir a tu página web no van a ir a tu página web no les interesa ir a tu página web totalmente a ellos les interesa que dentro de Instagram o dentro de Facebook o dentro de TikTok de la plataforma que sea de preferencia ellos puedan tener acceso a todos sus productos y servicios esa es la magia de WeChat en China por ejemplo WeChat en China comenzó siendo un chat muy parecido a Whatsapp pero metieron banco metieron cuentas metieron todo entonces con WeChat pagas con WeChat pides taxi con WeChat abres las puertas con WeChat haces tantas cosas que ya no sales de WeChat entonces ¿qué pasa? ellos tienen un mercado cautivo monopolio sí un par de billones de personas ciudadanos chinos que hacen todo a través de esa plataforma y lo bonito de tener una plataforma abierta es que al que se conecta tú le cobras un peaje entonces haces tu platita por eso es que ahora temas como Asap y como Apetito montan marketplaces ahí y ellos le dicen a quien monta yo te genero tráfico de todo el mundo que entra a mi plataforma y te dejo que pongas tus productos y servicios ahí y tú me compartes un pedacito de tu ganancia y así es como hacen plata claro aprendo aprendo tu plataforma como tú dijiste antes al vez de prueba para hacer todo tú solo que a la fin uno va a salir con un producto mejor abrir y compartir con otra persona para para crear un mejor producto yo con el tema de los apps soy muy jodido yo primero no creo en apps por una razón muy sencilla los celulares se han vuelto en un pedazo de bien y bien tu celular tiene una capacidad de memoria instalada y tú decides qué tener en tu celular y qué no tener para que no ocupe toda la memoria acá es que a mí me dice un cliente no es que yo quiero hacer un app le digo perfecto vamos a hacer un app pero te hago y siempre le hago la misma pregunta te hago una pregunta en el caso de que tu celular de que el cliente de que el celular de tu cliente se quede sin memoria para que ese cliente mantenga tu app está dispuesto a borrar facebook instagram su banco la foto es la familia los videos los grupos si no está dispuesto a borrar nada de eso para usar tu app lo que va a borrar es tu app porque él no va a borrar una foto ni va a borrar algo para poder bajar un app entonces no se metan a construir app porque vas a estar compitiendo contra un pedazo de bien y raíz que es muy caro y acaba de la próxima semana sale por aquí y ahí me oíste no pero es súper interesante pero es que ojo con el app yo cuando hablo de app es cuando tú tienes que desinstalar que instalar algo en tu teléfono hay una cosa que después también vas a poder transformar que es que sea a través de web un web app entonces tiene el look and fill de un app tiene se convierte en un ícono igualito que un app por eso cuando lo abre estás en la web entonces no te ocupa la memoria yo hablo de los apps que llegan y ocupan memoria esa es la parte pero cuando es web no te ocupa nada de memoria porque lo que estás haciendo te ocupa es data así es con lo que hicimos que prácticamente te estaba diciendo que la página web como tú estabas diciendo que nadie va porque ahorita tiene la comunidad con instagram y todo entonces con lo que hicimos una web app entonces que está conectada y que te apre entonces tiene el formato de una app así ya eso es otra cosa pero por eso te veo con los apps per se no hay web app y te ocupan data y ya tu data pagas ilimitada siempre tienes y la verdad que lo que ocupa una app de data es muy poco muy muy poco por eso que los bancos te dicen yo te regalo te regalo el plan de data cada cosa o sea si abres el banco no consumes data pero es que no consume nada o sea es muy poco lo que consume la gente no sabe eso pero es muy poco lo que consume y tienes razón porque pasó eso hace como tres semanas entró una nueva cliente entonces tenemos una no la app de Delab una que estamos usando hasta ahorita para registrarse en la clase online y esta persona entonces yo yo no la puedo usar porque no tengo espacio en mi celular entonces no la voy a descargar y eso va a ser entonces nosotros necesitábamos teníamos este punto este punto de dolor para regresar al principio del del customer journey donde ahí tenemos esto eso se llama buyer persona esa persona y esa persona tiene unas características entonces tú dices a ver ok inclusive yo les pongo nombre a ver Juanita Juanita es la persona que siempre tiene el celular lleno que le gusta compartir fotos que guarda todos los videos entonces ya tú sabes que como Juanita vas a encontrar un porcentaje importante de la población ok y tienes que servirle a ese porcentaje y es lo que yo te digo tú le hubiese dicho pero borra borra Instagram y te vas a decir tan lobo entonces no vale la pena que compitas contra ellos pero si tú le dices oye atrás de Instagram te puedes inscribir y puedes ah ok cool porque tú no puedes obligar a que el cliente haga lo que tú quieres que haga eso era antes ahora el cliente decide totalmente totalmente obligar a los clientes a hacer nada el cliente decide y dice sí o no punto sí sí tener poder al cien por ciento y para para eso la que antes estaba hablando entonces de Instagram Facebook TikTok ahorita que hizo el boom durante esta cuarentena y todo al nivel de marketing digital entonces ahorita con el COVID explotó y toda la gente está probando entonces Facebook Ad Google Ad Instagram TikTok crear se creó como una saturación del mercadeo y quería saber si tiene como una persona entonces que está en eso que crea como que se ve su producto ¿cómo puede salir de todo esto? de nuevo con Customer Journey esto mira la ventaja que te brinda el marketing digital primero entiendan el marketing digital no como una manera para sacar publicidad el marketing digital es una herramienta de venta que tiene un conversion rate y si tú no mides el conversion rate vas a estar tirando el dinero por la ventana porque no vas a estar convirtiendo todo es negocio total entonces si yo pongo un dólar yo tengo que ver cuánto todo va a realizar o cuántos clientes ven ese dólar y de ahí cuánto yo convierto para que ese dólar se convierta en cinco dólares pues si no no tiene sentido la ventaja que te brindan estas plataformas es que tú puedes targetear como decimos en Panamá o target cierta audiencia ok eso es una ventaja tú hablas con Facebook tú hablas con Insta todo el mundo y ellos te dicen a ver a quién le quieres llegar entonces con el Customer Journey tú puedes identificar a esas personas o arquetipos como se dice en español con toda batalla de cliente entonces tú dices ok yo le quiero llegar a todas las personas que tienen entre 20 y 25 años que están en Instagram más de 5 horas al día que comparten más de 100 fotos al mes entonces es que esa gente que tiene su memoria llena que le gusta tomar fotos entonces yo a ellos les quiero llegar con este algo no tienes que descargar no ocupa tu memoria es fácil tal 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 quiero llegarle a la persona que ve el Instagram una vez al mes que no sé qué ahí busca recurrencia público objetivo y empieza a medir conversion rate de cada una de esas pulseras de hecho tú puedes hacer mucho de eventesting tú puedes agarrar y sacar dos ads muy similares con algunas diferencias y repartirlo a audiencias diferentes y ver cuál es un test A, B A, eventesting A, B entonces tú dices a coño con el B la gente responde más gente ese es el que sacas y masificas entonces esas son las ventajas que te dan pero para no saturar a las personas por ejemplo si yo estoy viendo Instagram y me aparece ay que tenemos a ver pensar tenemos una floristería yo no soy una persona de flores ese app me genera ruido no me gusta no lo veo y no lo voy a volver a ver está mal dirigido está mal dirigido entonces tú tienes que saber a quién dirigírselo para que te vean si no no te vean tú únicamente le das click a lo que te llama la atención y eso quiere decir que es un app bien dirigido o que tuvo mucha suerte que te llevó y te llamó la atención pero tienes que dirigirlo y toda esa estrategia tú la puedes manejar tú le puedes decir a ellos hey en una población demográfica de tanto de tal capacidad de tal tírate esta anunción y te das cuenta de función o no pero de nuevo cuando vayan a ver marketing digital la idea no es estar la idea es convertir convertir o sea estar no te sirve estar es tirar plata por la basura si no conviertes ventas entonces la idea es que lo tienes que hacer con el enfoque de convertir esa inversión en un retorno si no no es una cara totalmente de acuerdo pero antes claramente necesita saber porque eso pasó yo estoy hablando pasó también por el gym que al principio muchas veces uno quiere como convertir todo el mundo como todo el mundo yo quiero que la señora no sé de 80 años se entrena acá que el joven de 14 años todo el mundo y a la fin con el tiempo ve que necesita como enfocarte primero saber cuál es tu público tu nicho saber cuál es tu tipo de cliente como tuviste con la edad con todo y después enfocarte entonces en esto target y el error que nosotros estábamos haciendo al principio es probarte y convencer todo el mundo y ahí te da cuenta que primero perdés mucha energía perdés muchísima plata porque está buscando ahí a tocar todo el mundo y ve que no tiene una contesta del 3 cuartos de la gente que aquí está mandando entonces sí eso es muy importante saber su público y después hacer un target como tú viste tiene instagram de la estatística que te va a decir tu flujo de follower con lo que te dice de tu target e enfocarte en esto y eso es un trabajo que nos enfoquemos muchísimo ahorita con el COVID que era algo que prestábamos menos atención antes pero ahorita tiene talmente como se abrió el mercadeo porque antes era un mercadeo muy cerrado Panamá pequeño y muy local en el sentido que uno vive acá como tú viste no quiere ponerse en el tráfico una hora para ir a entrenar ya perdió la motivación entonces muy localizado y ahorita que apro como con internet se rompió toda esta barriera ahorita como tú estabas diciendo y yo también antes de la pandemia estaba haciendo la programación accesoria de Macofill entonces ahorita la gente no es que se para tengo este gimnasio acá abajo necesito ir en esto ahorita lo todo y tú tienes la posibilidad de entrenar con una persona que está del otro lado del mundo y entonces necesita como hacer la diferencia primero con la experiencia y enfocarte bien en tu nicho y el tema el tema de nicho es importante ¿por qué? porque tratar de tener una facilidad para cumplirle a los diferentes nichos es muy caro si tú tienes Kettels de 35 libras a 100 libras no vas a poder entrenar gente de 80 entonces vas a tener que comprar Kettels de 5 libras a 20 libras lo cual es una inversión adicional tú realmente tienes que saber a qué nicho quieres llegar porque es que no podemos ser toderos porque es muy difícil ahora si se te abre el nicho entonces tú empiezas a probar y compras dos Kettels pequeños pero no tratar de compensar con todo porque es muy difícil entonces tienes que target ese público objetivo y conocerlo tienes que saber qué quiere qué no quiere cómo atenderlo y sí el COVID nos ha hecho mucho buscar nuevas opciones y por ejemplo yo con Alberto entreno dos veces virtuales tres veces a la semana dos días virtuales un día presencial and it's good it's working no hay problema entonces ya yo sé que por ejemplo no me tengo que mover si me hubiese de echar porque tienes que venir los días que salen los hombres martes y estoy viviendo en Ancon le digo no gracias pero no claro entonces empieza uno a buscar nuevos modelos que además son más eficientes para ustedes también totalmente totalmente tiene además que tiene pues mucha se nota ahorita muchas empresas grandes tenemos cliente también que trabaja en Dell que es una empresa grande ellos cerraron la oficina hasta dinero porque va a tener un gasto operativo muy alto y la gente puede hacer el mismo trabajo desde casa y lo están haciendo era un tema de confianza yo siempre en todos mis trabajos estuve work from home con las personas que trabajaban para mí y yo siempre les decía porque usualmente las empresas cuando empezaban era tienes que coger un día entre martes y jueves porque si coges viernes o lunes es que quieran un fin de semana largo y yo decía pero esa es la idea la idea es que cojan un fin de semana largo que estén tranquilos que pasen tiempo con su familia y que puedan trabajar desde casa no se los voy a restringir y la gente es cuando tú confías y la gente cumple o sea tú tienes que dejar que la gente haga y la gente cumple el tema yo tengo un cliente bastante grande en algunas tiendas en multiplaza y me decían lo bueno de ahora es que la gente que va al mall va a comprar ya la gente no va a pasear porque no puede es la verdad y le decía pero eso no es lo único bueno lo bueno es que tú antes tenías como tenías un flujo de gente y voy a poner cifras sencillas para entender como a ti te llegaban 10 personas a la tienda de esas 10 personas compraban 3 tú tenías que tener a 3 personas para atender a las 10 personas pero solo compraban 3 ahora entran 5 personas tienes una sola persona pero las 5 compran entonces que tu operación es más barata y más eficiente totalmente porque ya no tienes a gente atendiendo personas que nunca van a comprar sino que tienes a menos personas atendiendo a gente que sí va a comprar entonces estás con el conversion rate se dispara y te sale mucho más ahora tú te trate que tienes que ver cuánto te cuesta convertir a una persona o sea si a ti una persona te deja de margen 2 dólares pero convertirla te cuesta 3 que es lo que ha pasado con todas las plataformas como Uber etcétera y por eso es que no hacen plata porque a ver Alberto consume estoy en todo el mundo es súper cool pero para que Alberto sea cliente mío yo tengo que invertir más en lo que Alberto está dispuesto a consumir o me va a dejar a mí en revenue y ellos apuestan a que en algún momento el costo de conversión baje y ellos puedan tener mayor margen y si baja o sea mientras que tú eres muy pequeño y no te conoce nadie tienes que meterle duro cuando te va conociendo la gente ya el voz a voz ya esa conversión te empieza a dar más barata y tus márgenes empiezan a subir pero pero los conversion rates son muy altos son muy altos para alguna y eso es lo que tienes que tener claro o sea si tú para poder hacer una venta estás invirtiendo más de lo que te deja la venta estás en el negocio equivocado y no tienes nada de malo eso es otra la gente tiene que saber dealiar con el error y está bien nos equivocamos no funcionó echamos para adelante y y lo difícil de las personas es que usualmente cuando salen con nuevos negocios lo hacen de ideas uno se enamora de su idea no es mi idea el consejo es conviértese en un reto yo siempre que la gente me dice tengo una idea y qué problema estás resolviendo si no estás resolviendo ningún problema guarda tu idea para otro día y fíjate a ver qué problema puedes resolver porque si tu idea no resuelve un problema real no la vas a poder sacar adelante y eso es lo que pasa oye me parece que tengo una idea por qué no pintamos todas las manzanas de morado entonces tú le dices super cool pero qué problema resuelve manzanas es manzanas no ninguno pero la gente le va a gustar más de morado bueno tú estás asumiendo que la gente le va a gustar más de morado entonces no tiene sentido y qué pasa la gente empieza a pintar toda de morado y nadie la consume y dice ah pero es que ese no es el tono de morado vamos a pintarlo de otro y sigue y sigue sobre una idea que no va a resolver entonces don't solve a problem si no resuelve un problema guarda tu idea bótala no tiene nada de malo por eso somos creativos para poder generar más y más y más a mí me pasó en la pandemia traté de sacar varios negocios adelante algunos no salieron en otros me demoré mucho y cuesta renunciar porque tú piensas que ese es tu big break ¿no? ese es tu salida el ego ahí que sale el ego pero al final renuncia puede decir no te va a salir muy caro o sea a base de ego no vas a saber que funciona totalmente y la gente sí toma la gente el fracaso toma como se toma muy personal ¿pero sabes por qué? porque a nosotros desde pequeños nos han enseñado a no fracasar yo siempre lo digo yo en el tema de evolución en el tema de transformación y por qué la gente no cambia yo me he metido muchísimo de hecho en temas de antropología de sociología de psicología ¿qué pasa? desde que tú naces a ti te enseñan cómo hacer las cosas si tú no haces las cosas como a ti te enseñan están mal hechas desde que tú naces a ti te dicen por ejemplo que tener miedo es malo ¿verdad? porque ahí tú tienes miedo a eres no sé qué y vienen todos los adjetivos y si te gusta dormir con la luz prendida tus papás te la pagan porque es de débil es tener miedo eso es lo primero que te enseñan entonces ya tú creces diciendo yo no puedo tener miedo y aunque algo te dé miedo lo niegas es que no me da miedo es que no lo quiero hacer porque no tiene nada malo también y desde chiquito también te enseñan que fracasar es malo y te castigan y tienes que sacar 5 en la escuela o 100 o A o lo que quieras y tienes y tienes y tienes y creces con esos paradigmas en la cabeza entonces ¿qué pasa? lo primero cuando tienes que hacer un cambio que te da miedo porque si tienes que cambiar es porque vas a hacer algo diferente que probablemente no sabes hacer entonces te da miedo fracasar yo no me acuerdo cuando fue la última es que alguien llegó donde mí y me dijo jefe tengo miedo a hacer esto porque no lo sé hacer no todo el mundo sabe hacer todo y antes de decirle a mi jefe que yo no sé hacer algo yo voy a ver cómo lo hago y antes de aceptar que fracasaste para no ser juzgado por la sociedad pues prefieres esconderlo darle no probar es un tema hemos crecido nos han enseñado a que el que fracasa está mal y no necesariamente no necesariamente ahora no te vas a pasar toda la vida fracasando oye pero si esto no funcionó voy con lo próximo hay que tener resiliencia y aprende además aprende de tus errores de los fracasos pasados y te permite porque si no, no aprendes así es no aprendes y eso permitió a mucha gente de ir adelante crear crear empresa y de éxito y de trabajar a mi caso es que alguien llega mira a mi caso es que alguien me llega con un negocio y me dice tengo un negocio facilito vamos a hacer plata mira la pena es que me dicen facilito le digo mira si en verdad fuese facilito y da plata todo el mundo lo estuviese haciendo entonces sabes que no es conmigo estoy ahí y me dice oye tengo una buena idea pero hay que trabajarla hay que meterle duro entonces yo digo bueno vamos a verla pero si me dicen que facilito y que hay plata plata fácil no existe no existe esa enana no al menos de que sea algo turbio de otra manera plata fácil no existe todo se hace trabajando entonces tampoco crean que que las cosas van a llegar fáciles por la razón si fuera así todo el mundo fuese millonario a ver a Jeff Bezos le ha tomado años años llegar donde está y mucho esfuerzo a que ha tenido suerte que lo hizo bien sí y que ha tenido más suerte que mucha gente también pero pero mucho trabajo mucho trabajo sí que la gente siempre está mirando como la parte de lo éxito sin mirar la parte de lo de lo que te llevó a ser éxito así mismo y eso yo pienso que eso falta como hablar de esto yo pienso que toda la gente que tiene éxito pues algunos lo hacen pero como tú dices en la escuela desde pequeño como nos enseñan no tener que el fracaso no está bien y eso te falta porque cuando crece tú no vas a tomar como el riesgo de llegar adelante y crear algo nosotros por un tiempo estuvimos participando en una iniciativa que yo no sé dónde ha quedado porque no la he visto y era que invitaban a personas exitosas a hablar de sus fracasos nada más y era súper súper se llenaba porque no hablaban nunca del éxito sino de todos los fracasos que habían tenido y todas las luchas y todo lo difícil que había sido para poder salir adelante y la verdad que era una iniciativa muy bonita y es porque la gente tiene que socializar y sensibilizarse con que fracasar está bien o sea nada sale bien la primera vez y si te sale bien la primera vez es suerte y está bien echa para adelante pero también lo dice yo pues eso lo dice ahí 90% de mi éxito se lo debo a la suerte estar en el momento correcto con una idea correcta o sea no es que pero mucho trabajo mucho trabajo y eso que estaba diciendo es que la otra vez estaba escuchando un podcast de un muchacho italiano y que estaba hablando sobre el factor suerte que mucha gente dice que la suerte no existe como otra persona dice que la suerte existe y como tú estabas diciendo tiene muchos factores pero la suerte es uno que 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 está en el momento es así circunstancialmente es un tema circunstancial y también si no te da cuenta puede ser que un día cuando tuviste esta idea es porque tú viste esto porque te fuiste a casa de un amigo no hay una situación son circunstancias lo que pasa es que a veces también tenemos suerte como ganarte la lotería y no estamos hablando de eso estamos hablando de que se dan circunstancias ahora a mucha gente también está en el momento correcto con la gente correcta y no se le ocurre la idea correcta no es que todo te llega por suerte es que tienes que ser suficientemente hábil para poderlo hacer ¿sabes quién habla mucho de eso y de por qué? ahí veo que tiene varios libros de Simon Sinek Simon es un genio la verdad que yo siempre le recomiendo a la gente que comience por leerlo a él él es fantástico y la verdad que habla mucho sobre cómo sobre cómo realmente ser human centric en tu vida o humano centrico en el diseño de todo lo que él es muy muy bueno totalmente y eso lo estaba pensando a él cuando tú estabas diciendo de buscar el problema porque realmente mucha persona te va a decir eso es mi problema pero realmente cuál es tu problema entonces nosotros por eso te dije preguntar muchas veces el por qué porque así a primera vista usualmente no sacas cuál es el problema tienes que ahondar por eso siempre pongo el ejemplo de qué quieres un carro no tú no quieres un carro o sea qué quiere una Mac no tú no quieres una Mac quieres una computadora totalmente puede ser una Mac o puede ser otra en el caso usualmente es Mac porque tiene los features que tú quieres y todo pero tu necesidad no es la Mac y eso es lo que empresas como Mac han logrado hacer ellos se han convertido ellos han identificado una necesidad y ponen todas esas necesidades en su producto para que la gente los siga comprando claro y cuál es lo que busquemos porque antes por ejemplo nosotros teníamos el concepto que te regalan una clase gratis una semana gratis una gratis creo que es pero el el conversion rate no era lo que esperábamos entonces ahorita lo que estamos haciendo es llamar a los clientes entonces tú puedes desde nuestra página web o Abner Futuro y reservar una llamada de intro para realmente tener la persona entonces el coach que te va a preguntar tu objetivo conocerte buscar tu problema pregúntate ¿por qué? porque mucha gente te va a decir quiero perder peso quiero perder peso pero ¿por qué? y atrás va a ver que tiene una otra un otro problema más profundo lo tienes clarito eso es el típico nosotros ponemos mucho un ejemplo parecido que tú llegas a entrevistar a alguien porque nosotros hacemos mucho tema como entrevista para poder sacar información y la persona dice si es que quiero bajar de peso y si tú eres un buen observador y haces así ves que hay una alacena llena de chocolate y dicen aquí hay otro problema aquí hay otro problema si yo me comprometo a ayudar a esa persona a bajar de peso no lo va a hacer y yo me voy a ver mal pero es porque tiene una alacena llena de chocolate entonces su problema debe ser lo de ansiedad entonces tú tienes que buscarlo no es tan fácil no, no es fácil por nada porque primero necesita entrar en la vida de los clientes e entender ponerte en la cabeza del cliente e entender el por qué y como tú dijiste buscar una solución a cada problema para solucionar esto y con lo que está haciendo Mac Apple muy bien que buscan los problemas y te venden una solución y vamos un poco a lo que yo hablaba contigo hay que saber que uno quiere y hasta no lo puede cuando yo tuve mi entrevista con Alberto yo se lo decía a él yo tengo 43 años yo no pretendo competir nunca no pretendo tener un snatch de 200 libras yo solo quiero hacerlo yo solo quiero hacerlo bien y quiero y quiero ir a él le gusta todavía meter peso yo solo quiero hacerlo bien e ir mejorando con el tiempo no lesionarme seguir practicando porque esto más o menos porque esto realmente me gusta entonces pero si yo hubiese llegado y le digo es que quiero tener un snatch de 200 libras pero no veo que trabajo bastante duermo poco tengo 43 años me voy a frustrar y voy a decir el coach no sirve no es que mi objetivo no estaba claro totalmente pero ese es el tema ya de como tú dices analizar y ver si la persona está si la persona cumple los requerimientos para poder llegar hasta allá y obviamente para eso está el coach porque si no te está vendiendo humo así es y por eso tú me decías lo del in body eso solo es lo que motiva a ver clases puede dar cualquiera que sepa exacto así mismo gimnasio puede poner cualquiera que tenga plata así mismo pero que la gente te elija a ti es porque le estás dando un valor agregado y la gente subestima eso es que yo tengo todo rock no, ese no es valor agregado porque ¿sabes qué? yo entrenaba en power club porque entreno solo y ellos no tenían que tener todo rock yo me compré mi propia barra y yo cargaba mi barra todos los días al gimnasio porque esas estaban oxidadas nos rotaban y me afectaba y tal no por nada malo el gimnasio estaba abierto porque las otras si las cuidan muy bien pero a ver saliendo de eso no es que tengas todo rock no es que tengas toda la mejor marca es que me puedas generar valor ¿qué valor me agregaba a mí en ese momento power club? vivo al lado puedo entrenar solo me dejan mi espacio de open box cada vez que voy para mí ese era el valor no era ningún otro o sea ese gimnasio a mí no me da otro valor que puedo entrenar cuando quiero como quiero a la hora que quiero y nadie me jode eso es yo siempre siempre lo ríe porque está cool tener el material la decoración con lo que es pero un día puede tener una persona con una plata llega al lado te abre una vaina más grande más material mejor y ahí te jodiste entonces basarse full en la experiencia y dar valores a los clientes por eso que la Inbody la regalamos a los clientes para que puedan medir su performance seguir y nosotros ver si estamos en el camino bueno con el cliente para lograr su objetivo porque como tú viste puede ser que hacemos un error que eso no funciona y ahí a la fin del mes cada mes cuando hacemos el T vemos ok esto no funciona vamos a arreglar el problema ningún problema vamos a probar esto a ver si esto va a funcionar mejor y eso te permite arreglar para solucionar el problema final del cliente que lograr su objetivo que puede ser y es muy cool por eso por eso es que a ver o sea no te sirve nada tener el worm y tener todos los LEDs y tener todo eso si realmente no das un valor agregable la gente confunde lo que es el valor para el cliente el progreso el progreso del cliente es bueno porque plataformas como Candy Crotch y Angry Birds fueron tan exitosas tan exitosas no pagan es más algunas hasta te cuestan porque ayudan a la gente a tener bragging rights que son derechos a poder presumir entonces tú que pasa jugabas Candy Crotch y llegabas donde tu amigo y le decías voy por el nivel 400 y empezaba a jugar solo por eso porque nos gusta medir progreso porque nos gusta no solo medir progreso sino presumir de ese progreso si tú ves la gente cuando le va bien en su embody lo sube en Instagram cuando no le va bien no lo sube totalmente a la gente le gusta presumir el progreso y está bien así el ser humano esos pequeños logros nos gusta acelerarlos y eso fue lo que descubrió Angry Birds y Candy Crotch y ellos decían oye la gente no le tengo que dar un real solo con que le dé tokens y suban de nivel y le dé un batch de que es el mejor y está feliz y lo apuestre en mi aprobación es así yo en julio del 2021 cumpliré si lo logro hacer dos años todos los días de entrenar todos los días de cerrar todos los círculos ya llevo un año y medio dos años me da algo no pero sabes que cuando lo veo me siento bien Garmin también hacen así tú cuando vas a correr tu primer 5 kilómetros tenías un batch cuando vas a mejorar tus 5 kilómetros te dan otro batch y te gusta y te gusta y estás feliz recibe estos batch no te dan plata no te dan premio a mí me pasa con los videos de los videos que hacemos yo quiero que todos estén por encima de mil cuando llegan a mí ya cuando estaba chiquito estaba haciendo judo que buen deporte cuando saliba algunas veces teníamos ahí como como mini competencia así entre niños y cuando tú ganabas el profesor te regalaba un adhesivo de Pokémon cuando lo tenía estaba súper feliz estaba súper orgulloso era nada pero estaba súper feliz y ahí es donde eso es valor entonces ¿qué pasa? cuando tú le empiezas a dar a la gente ese sentimiento de valor entonces ahí tienes otro conversion que es algo entonces la gente genera la gente es leal o sea la entidad no pero es que la gente no es leal a la marca que no le generan la alta pero si eres leal a Mac eres leal a Mac si eres leal a Android eres leal a Android si eres leal ¿por qué? porque te lo generan o sea la gente no es que es que la gente cambia mucho de marca y no la gente cambia de marca cuando la marca que están utilizando no le genera ningún tipo de valor diferenciación si yo hoy tengo un jugo de naranja y sabe igual que el resto pues entonces me compro o ese o cualquier otro que encuentre pero si este es realmente bueno es natural es no sé qué y llego a una tienda y no hay no compro otro voy y busco entonces tienes la capacidad de diferenciarte o no tienes la capacidad de diferenciarte si tienes la capacidad de diferenciarte que todas las tenemos mira a dónde te estás diferenciando y explota eso porque el resto lo tiene todo el mundo o sea es lo que me dice ah no que tenemos el mejor tarjeta de crédito que tenemos el mejor sistema de puntos ese lo tiene todo el mundo eso a mí no me va a generar nada de valor o sea los mismos puntos me va a dar el banco A que el banco B o sea ninguno es mejor que otro dame otra cosa que genere valor pero eso no usualmente nos gusta sobre lo que ya tenemos decir que es valor y cómo descubres que es valor cuando tú le preguntas a la persona si estaría dispuesta a pagar por eso si no se lo regalan si te dicen que sí es porque es valor de hecho la gente paga por valor Amazon Prime yo tengo Amazon Prime pago 100 dólares ¿por qué? porque a mí me gusta tener mis productos antes puedo no tenerlos tendré que pagar más en shipping se demoran más los productos pero eso me genera valor y lo pago totalmente y lo pago es así yo te puedo entregar una tarjeta que pasaba mucho con mis clientes de banco que tenemos que tener las tarjetas de crédito el mismo día y yo decía ¿cuánto nos cuesta tener el mismo día? 100 dólares ¿cuánto nos cuesta tenerla en dos días? 50 entonces tú vas ante el cliente y le dices ¿te gustaría tener tu tarjeta el mismo día? te dice sí ¿por qué la vas a usar una vez? no ¿te gustaría tenerla en dos días? sí también entonces te la doy en dos días y si la quieres el mismo día te voy a cobrar 50 dólares porque sabes que a mí me cuesta mucho y si en verdad no necesitas los pagas pero no trates de regalar tampoco porque eso es otro la gente se va regalando cosas que después van afectando el negocio si cada Inbody costara 100 dólares no lo puedes regalar no lo puedes regalar porque por más valor que parezca te vas a arruinar entonces tú le preguntar a la gente ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? estarías dispuesto a pagar 40 perfecto entonces 40 a 60 por ejemplo vamos ahora hay productos y valores que sí se pueden regalar porque no afectan al final la idea es hacer negocio sí es redondo todos tenemos que llevarnos comida para la casa para comprar comida alquiler y todo entonces no puedes tampoco hacer cosas que no te van a generar un retorno pero sí totalmente de acuerdo de que agregar valor porque la gente como tú dices pensaba regalar regalar pero agregar valor y Amazon Amazon es una locura porque yo le estaba diciendo yo compro los libros allá y coño cada semana recibo un correo Miguel esos son los libros que te voy a gustar y tuve una lista y tú dices mira y ahí así es y ahí va es un libro enfocado en lo que tú compras todo así y eso te empuva pero tú sabes que eso es bien fácil Mica eso es bien fácil yo les pongo un ejemplo de supermercado ¿por qué Amazon compra Whole Foods? en Estados Unidos con una de las canadas supermercados más grandes no necesariamente porque querían tener supermercados una de las razones pero no la prioritaria era porque ellos tienen Amazon Fresh entonces para poder llevar productos frescos a la casa de la gente tenían que tener centros de distribución en casi todo el país y ya con un súper lo tiene pero más allá es porque ahora pueden conocer mejor a sus clientes si yo veo si yo mido Mica va dos veces almeja al sur y Mica compra leche sin lactosa yo sé que Mica es intolerante a la lactosa ya de salida lo sé no me lo tengo que preguntar entonces con Mica es intolerante a la lactosa yo le puedo ofrecer helado y quesos que no tenga lactosa y probablemente lo va a comprar entonces como Amazon adivino no adivino él lo que sabe es que él no puede comer lactosa y le voy a ofrecer productos sin lactosa porque ya yo sé que compra esa leche y si no es él lo compraría en la casa y como Mica van a ver a ver y si a Mica le gusta el helado y le gusta la leche sin lactosa el 80% de las personas como Mica le van a gustar la leche sin lactosa y el helado eso es todo entonces ellos lo que venden es eso entonces ahora ellos le dicen a los que hacen leche sin lactosa le dicen mira yo tengo 100 Mica y ellos siempre que llegan cogen esta leche en esta posición en la góndola y después que cogen esa leche van a buscar este helado en esta posición en la góndola yo te vendo ese espacio para que cuando Mica llegue vea otra leche y de repente la prueba y eso es lo que hacemos ese negocio pero es que es fácil predecir el comportamiento humano supremamente predecible supremamente predecible yo sé que el 90% de las personas esto lo sabe todo el mundo porque el 90% de las personas que después que entrenan tienen una proteína entonces ya por ejemplo ya yo sé eso entonces yo sé que de 100 personas que entrenan probablemente 80 van a consumir proteína entonces si yo te venden proteína voy a llegar a esas 100 personas y probablemente voy a vender 80 proteínas 80 batidos porque es un comportamiento o sea no tengo que saber que tú comes proteína que tú comes proteína no me basta con saber que la gente que hace ejercicio que tiene ciertas características y que se cuida quieren un batido de proteína super fácil contrataste a mano super fácil no yo voy a hablar como mira estamos grabando desde una hora de 30 a 45 y coño voy a hablar como contigo como horas horas pero me interesa no me interesa muchísimo y comparto comparto muchísimo y muy interesante espero coño que podemos ayudar al máximo y persona hombre si te llaman y te preguntan a ver yo yo por enseñar no cobro nunca he cobrado ni yo ni mi equipo somos bueno yo no soy tan joven ellos son bastante más jóvenes que yo pero son emprendedores y nos encanta ayudar a los emprendedores a salir adelante o sea con esto o sea de repente no me voy a sentar a armar un costum yo ni nada eso claro me lleva a mí mucho tiempo y mucha capacidad pero el hecho de sentarnos a conversar a nosotros nos encanta y siempre agarramos y llevamos a los pelados y por eso voy mucho a las universidades y voy a muchas charlas porque al final y siempre me dicen cuánto corre a mí me encanta compartir porque además aprendo mucho de lo que está haciendo otra gente también entonces eso compartir es súper interesante y hablando de eso ¿dónde te podemos buscar entonces la gente yo diría que subas mi dirección de Instagram ya después la tiene yo contesto todos mis mensajes o trato por lo menos contesto todos mis mensajes específicamente los estudiantes me preguntan muchísimo por temas de clase a veces me amuro un poco en contestar porque estoy algo enredado pero dentro de lo que pueda lo hago y por eso es que yo le iba a Alberto y me dice no porque yo le digo el día tiene 24 horas depende de nosotros cómo lo aprovechemos por eso yo me paro a las 4 de la mañana todos los días y me acuesto a las 10 de la noche todos los días porque a mí me gusta aprovechar mi día si me paro a las 6 no puedo entrenar contigo no puedo contestar mensajes me tengo que dedicar solo a trabajar a veces llevo a las 6 y media a las 6 de la mañana y se mantiene dos horas entrenando una, una ya tiene dos horas levantado se levanta a las 4 o sea increíble son las 2 y media yo tengo 9 horas despierto imagínate hay mucho más tiempo a hacer todo por eso creo que tengo que aprovechar porque si no sé el tiempo decía Seneca nosotros casualmente la empresa nosotros se llama Stoic Lab nosotros somos fanáticos del estoicismo de la filosofía estoica decía Seneca uno de los grandes estoicos filósofos estoicos decía no es que uno tenga poco tiempo es que uno pierde mucho tiempo así mismo y eso es así o sea todos tenemos no es que la vida es corta es que nosotros perdemos tanto tiempo que se nos hace corta si aprovechamos más el tiempo la vida es bastante larga y a mí me ha pasado mucho eso como tal ahorita en el tema de la cuarentena porque en el caso de aprovechar el tiempo y todo por lo menos yo lo puse a las 2 de temprano pero fíjate tú que por cuestiones de salud no pudimos entrenar el miércoles y el jueves era como tal mi día de escaso porque tengo la mañana libre prácticamente y yo llego a las 6 de la mañana a trabajar con él y me dice te levantaste temprano y yo le digo si monstruo pero que iba a hacer ya dormir hasta las 8 de la mañana yo recuerdo el día que no puedo yo siempre le digo pero mañana puedo tal porque no si lo dejo pasar hoy mañana también lo voy a dejar pasar y el día que me sienta mal también lo voy a dejar pasar entonces que pasa vas rompiendo esa disciplina y ese hábito no es bueno te acostumbras es que es súper en otras que a mí no me gusta quedarme dormido tirado en la cama descansando haciendo nada me encanta pero sabes que si lo hago siempre pierdo mi vida y no hay idea y durante el día si acumulamos si nos grabamos 24 horas y vemos el tiempo que perdemos yo veo algunas veces escribo un correo me sale una notificación de Instagram en el celular por eso que puso el celular en silencio durante el principio de la cuarentena porque si no te suena está ahí te perdiste y te pone en Instagram y después te perdiste en el correo y después te suena esto delivery y después y a la fin durante el día termina el día manda tu correo mande un correo entonces eso eso es muy importante y está súper y despertarse temprano y aprovecharlo el día aprovechemos así es vamos a poner Rodrigo tu Instagram en la descripción del video así que la gente si tiene preguntas ahí lo pueden contactar muchísimas gracias por toda la información me gustaría hacer otro episodio porque de verdad si la gente si la gente le gusta hacemos otro eso que lo pida el cliente así es pero de verdad me encantó espero que entonces a ustedes también no hable mucho hoy muchachos pero yo estaba era copiando y anotando aquí así anotando muchísimas gracias por todo todo esto valor todo esto contenido chicos nos vemos entonces en un próximo episodio ponle like si les gustó suscribe al canal de YouTube y nos vemos por un nuevo episodio saludos chao 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 un montón de